Un incendio de proporciones afectó a una casa ubicada en la calle Quechereguas, Viña San Enrique, en Molina. La vivienda pertenece a un conocido vecino de la comuna. Hubo serios daños estructurales, sin embargo, no se registraron lesionados. Deportivo Liceo cayó ante Boston College, que logró su paso a la gran final de la Liga Nacional de Básquetbol de Segunda División. El marcador quedó 89-58 a favor del cuadro santiaguino, lo que le permitió meterse en la final del torneo. La Municipalidad de Sagrada Familia, junto al Valle de Sagrada Familia, invitará la primera versión de... La Fiesta de Espumantes y Vinos de Verano. Este 13 y 14 de enero se realizará la primera ruta del espumante y vinos de verano. La cita es en la Plaza de Armas de Sagrada Familia, donde este fin de semana se llevará a cabo un entretenido evento abierto a toda la familia. Como invitados especiales estarán los Vikings 5 y la cantante María José Quintanilla. La entrada es completamente gratis.